Bueno, pues todo su año me parece una película bien conmovedora. Siempre ver el conflicto o las historias de vida a través de los niños va a ser algo que conmueve mucho. Las actuaciones me gustaron mucho. El arte de la película, el color de la película es muy bonito, la música es muy bonita. Vale la pena verlas bien conmovedoras y es un momento muy agradable que uno vive dentro de las salas. Cuando vuelva a construir mi ciudad, escribiré un cartel muy muy grande que se puede ir en las despedidas para siempre.